Hola, vamos a continuar con la sección de Hechos e Identificación de la Oportunidad. Los hechos son aquellos datos estadísticos, data dura, que te va a permitir sustentar por qué tiene potencial tu estudio. Es muy similar a los antecedentes o prácticamente caminan de la mano. La única diferencia es que en los antecedentes prácticamente tú vas contando la historia, la manera en la que fue fluyendo la creación de tu industria, por qué fue tomando relevancia. O por ejemplo, si hablas de, otra vez, marcas de lujo, de ropa, cuántas había en los 1900, quién fue pionero de las marcas de lujo, cómo fueron apareciendo más marcas y más diseñadores, en qué se fueron especializando, de manera más cualitativa, como si contaras un cuento. Y eso va en antecedentes. La diferencia con Hechos es que ya te da estadísticas, por ejemplo, market share, este porcentaje de crecimiento de la industria, número de países en los que hay presencia de las marcas de ropa de lujo a nivel mundial, este, digamos, el consumo per cápita en México de marcas de ropa de lujo, ¿sí? O sea, son data estadística dura. Aquí sí te tienes que ir en esta parte de Hechos a consultar números del caso que tú estés estudiando. O por ejemplo, si no tienes una marca en particular o una industria y quieres hablar de la demanda que tienen los estadios de fútbol en México, bueno, tendrías que consultar información de FIFA o de asociaciones de fútbol para ver, no sé, cuántas veces en promedio asiste una persona a un estadio de fútbol, cuál es el ticket promedio en el que gastan en boletos para accesos a los estadios de fútbol, o un aficionado, cuánto gasta adicional a las entradas a los estadios en, a lo mejor, playeras, souvenirs, recuerdos de los eventos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí viendo este ejemplo de Deezer, pues mira, nos dan datos del crecimiento, de cómo aumentaron los números de consultas, ¿no? Aquí viste dos o nueve millones, este, el tamaño, por ejemplo, en el caso del que fue aplicado en México, te hablan del crecimiento en ingresos, ¿no? Si te das cuenta, está estadística, ¿ok? Entonces, en Hechos se recomienda que sea entre una cuartilla y dos de estadística dura, números fuertes y contundentes que ayuden a dejar muy en claro a cualquier lector por qué tu estudio es importante. Por ejemplo, en este caso, que el estudio trata de cómo se puede potencializar el uso de una plataforma de streaming en México, bueno, con estos datos, por ejemplo, del gran crecimiento que tuvo los ingresos, queda clarísimo que la idea tiene potencial, ¿ok? Identificación de la oportunidad también se conoce como identificación del problema. Te explico la diferencia. Un problema va a ser aquello que le duele, que le da dolor de cabeza a una empresa. Por ejemplo, se cayeron las ventas, están perdiendo participación de mercado, las tendencias de consumo están afectando. Por ejemplo, algo real, la tendencia Healthy Fitness, pues, está afectando. Es un problema para empresas como Coca-Cola y Bimbo en su demanda porque cada vez las personas están más conscientes de el alto contenido calórico que tienen estos alimentos y de que la importancia de comer alimentos más naturales, con menos azúcar o gluten free, ¿sí? Entonces, eso sería un problema. Puede ser que tu caso tenga un problema, por ejemplo, que quieres combatir la reducción de ventas de los panecillos dulces de Bimbo, ¿no? Eso sería un problema. Pero también puede ser una oportunidad, por ejemplo, el lanzamiento de una marca. Bueno, ese no es un problema como tal. Es la oportunidad de capturar demanda por el lanzamiento de una marca nueva, no sé, de agua, ¿no? Otra oportunidad puede ser el atender a un nuevo segmento de mercado o incrementar la satisfacción de los clientes de una marca de helados. Bueno, tal vez no tienen un problema. Están bien, pero pueden estar mejor, ¿sale? Entonces, en la identificación de la oportunidad, tú vas a delimitar por qué existe esta oportunidad con potenciales de mercado, con cambios en los hábitos de consumo de los clientes, con a lo mejor un referente de un caso de éxito que haya ocurrido en otro país y que tú te quieres traer para un modelo en México, ¿ok? Entonces, hechos similar a los antecedentes, pero con mucho más estadística. Identificación de los problemas o de la oportunidad es la contextualización de por qué tu idea tiene potencial, ya sea para solucionar un problema o una dolencia actual de una empresa o de una industria, o para capturar un beneficio o una oportunidad potencial de una empresa o una industria. Muchas gracias. Gracias.